Fíjate en estos dos. ¿Quién lo habría dicho? Hay una compañía que quiere la revancha oficial. Soy tu entrenador. Tú no eres mi entrenador. Más bien parece que te lo has comido. ¡Eh! Hemos venido a comprar algo de cena. No tienes por qué pegarle a todo. ¡Ve a noquearlo! ¡Y date prisa! ¡Me hago pis! ¡Eso no me ayuda! Tengo 800 años y digo lo que quiero. La Gran Revancha, solo en cines.